La semana pasada se llevó a cabo el Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, conferencias, mesas redondas, talleres, en fin, la verdad se puso muy bien, sobre todo la reflexión en torno a nuestro país y la economía del conocimiento, lo que se conoce como la economía del conocimiento. Se presentaron además siete proyectos en etapa temprana que buscan transformar a México. Estos van desde métodos para reutilizar el agua, crear alimentos enriquecidos con ácido fólico o antioxidantes naturales y un plan interdisciplinario para generar, por ejemplo, energías renovables en nuestro país. Alejandra Vergara fue a Monterrey y esto es lo que nos cuenta. El Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey se celebra desde hace 47 años en el Campus Monterrey y busca reconocer lo mejor que sucede en sus aulas y laboratorios. Profesores, investigadores y alumnos que están trabajando para impulsar nuestro país. Prácticamente es una fiesta, es una reunión, es un encuentro de los investigadores, de los alumnos, de los directivos, de nuestros socios académicos, de nuestros socios empresariales que están relacionados con el tema de la investigación, la enseñanza y la innovación. Durante todo el día hay conferencias y pláticas. En este caso estuvieron enfocados al vínculo entre la sociedad y la ciencia y la tecnología. Además, se entrega el premio a la investigación e innovación Rómulo Garza. El premio va de la mano a la par con la organización del Congreso de Investigación y ocurren conjuntamente. Entonces tenemos dentro del premio una categoría que es el premio insignia, que es una distinción que se da a un profesor investigador que ha destacado por sus contribuciones científicas, sus contribuciones académicas. Este año lo recibió el doctor Mario Moisés Álvarez, titular del Centro de Biotecnología, que ha desarrollado aplicaciones biomédicas como la manufactura de chips, que se apliquen a órganos o ingeniería de tejidos vivos. La investigación de biomateriales innovadores para fines médicos, así como el desarrollo de fármacos biológicos y la ingeniería biomédica, son parte medular de su trabajo e investigación de más de 15 años en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Harvard y el MIT. Pero además, se premió también a los profesores que publican artículos en revistas académicas, que publican libros, y este año se sumó un cuarto premio para alumnos que participan en proyectos innovadores de investigación. También se presentaron siete proyectos que están en etapas tempranas, que buscan transformar a México en una economía del conocimiento, es decir, atraer talentos y crear centros de investigación que revolucionen la ciencia y tecnología en nuestro país, y nos lleven a crecer y solucionar nuestros problemas a partir de la investigación y la innovación, lejos del enfoque manufacturero que ha prevalecido en los últimos años. Uno de ellos es el Laboratorio Binacional, que en conjunto con la Secretaría de Energía y el CONACYT, buscan fortalecer la creación de técnicos e infraestructura para caminar hacia energías limpias. El Laboratorio Binacional es un proyecto que a través de cuatro pilares busca fortalecer al sector energético en México y permitir que efectivamente logre dar un paso hacia la sustentabilidad, principalmente creando infraestructura física y virtual a través de laboratorios de experimentación en temas energéticos, centros de toma de decisión, también, digamos, laboratorios que se pueden operar desde vías remotas. Y entre todos estos proyectos, una de las metas importantes es que en un futuro alrededor de 10.000 estudiantes transformen a México y lo ayuden a superar problemas fuertes como la desigualdad, la pobreza o la corrupción, con innovación, tecnología, ciencia e investigación. Fractal posible, Alejandra Vergara.